¡Quiérete, amigo! A pesar de estar viviendo un día oscuro, ¡Quiérete! A pesar de caer rendido a tus viejos hábitos, ¡Quiérete! A pesar de vivir esa traición que te quita las ganas de vivir, ¡Quiérete! A pesar de no ver tus esfuerzos recompensados, ¡Quiérete! A pesar de sentir frío en la larga tormenta de tu camino, ¡Quiérete! ¡Quiérete! En el insomnio, ¡Quiérete! En el desamor, ¡Quiérete! En tu desierto emocional, ¡Quiérete! En esos días sin rumbo, toma un respiro y ¡Quiérete! Cuando te sientas incomprendido, ¡Quiérete! Cuando veas que tus días de gloria se apagan como la llama de una vela, ¡Quiérete! Cuando veas que ya no hay esperanza, ¡Falte y piensa! Que tres son mayoría, alma, corazón y mente, ¡Por favor, ¡Quiérete! ¡Quiérete!